Esto es también como una es como un arriesgo un poco son las ideas que he ido construyendo en relación a esta noción entonces pues vamos a a contarles voy a hacerles un poco un recorrido por esta noción a través del grupo Historia esa es como la propuesta de de hacer este conversatorio de invitarlos pues como a conocer un poco cómo se ha ido configurando esta noción y qué elementos le ha aportado a la pedagogía y también como al grupo en relación a la construcción investigativa entonces diríamos que la pedagogía como campo es una construcción que el grupo de alguna manera trae haciendo desde hace ya mucho rato un poco uno de los primeros trabajos pioneros que empezaron como a ir configurando eso que hoy llamaremos o que hoy llamamos campo campo conceptual de la pedagogía es ese texto de una diferencia necesaria la educación y la pedagogía una diferencia necesaria que surge por allá en el 88 que luego lo retoma el grupo en un libro que compila su trabajo que es pedagogía y epistemología y allí empieza a irse configurando una idea de comprender qué es la pedagogía y cómo ella se diferencia de la educación y cuál es la relación entre educación y pedagogía hacer esa distinción y esa configuración va a permitir entonces configurar un discurso epistemológico de la pedagogía que le va a ir configurando o le va dando forma a lo que hoy llamamos campo es otro trabajo muy importante y creo que de mayor relevancia es el trabajo de la profesora de Galicia Zuluaga en pedagogía e historia donde ella en este ejercicio se adentra a una categoría prionera o que antecede a la construcción del concepto de campo que es la noción de saber pedagógico en esta en esta configuración la autora también nos empieza a dar unas bases un elemento importante de hacer un recorrido para recoger la configuración de la pedagogía desde la recurrencia a través del concepto del concepto y no quiere decir esto que sea el hacer del enseñar sino la construcción teórica que el concepto ha ido dando ¿cierto? y que ha ido configurando a partir de una reconstrucción histórica del concepto una reconstrucción histórica que entonces le permite ir dándole una identidad a la pedagogía a la pedagogía como un campo de discusión de discurso de producción discursiva entonces allí se va configurando como estos elementos esta configuración que hace el grupo en esos en esos elementos van delineando como una ruta de análisis que no se centra solo en el hacer del maestro sino en las reflexiones teóricas que permiten explicar ese hacer ¿cierto? en ese sentido configurar también un discurso que le daba identidad al maestro en ese momento entonces estábamos hablando de configurar ese discurso configurar un discurso que diera esa identidad luego en el 90 aparece un asunto muy importante que fue la discusión que nos trae el doctor Mario Díaz Villa al al campo discursivo de la educación y es el campo intelectual de la educación una apuesta por distinguir y por construir una y reconfigurar lo que se está produciendo en el campo educativo o sea que estaban produciendo los intelectuales los investigadores y en ese sentido se empieza a configurar una apuesta que yo llamo también y que le dio la oportunidad al grupo de pegarse de esa categoría de campo para construir una propuesta distinta o diferencial que fue la propuesta de campo conceptual de la pedagogía con una posibilidad de darle autonomía también a la pedagogía y al darle autonomía a la pedagogía en ese momento se planteaba entonces darle autonomía al maestro en ese momento estábamos hablando del maestro y estábamos hablando de qué saber o qué discurso era el que le daba esa identidad o le otorgaba esa identidad al maestro entonces ese fue como ese elemento que empezó a configurarse el campo intelectual de la educación empieza a mostrar desde la postura del doctor Mario Díaz Villa una dicotomía entre los productores de saber discursivo del saber educativo y los reproductores de esos saberes entonces los intelectuales una dicotomía entre intelectuales y maestros las posiciones entonces empezaban a a ubicar al maestro en un lugar de reproducción de segundo nivel con imposibilidad de entrar al campo de la producción de los discursos pedagógicos y educativos entonces esa esa mirada de alguna manera tocó al grupo porque venía el grupo trabajando en pos de darle voz y darle autoridad al maestro como productor entonces este ejercicio una en un momento determinado lo retoma y lo analiza el profesor Garcés también en una en una cátedra hace una reconstrucción como de este campo y de eso que ha ido configurándose entonces nos aparece allí una 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 lógica diferencial cierto que aparece allí para el grupo en un momento determinado la idea planteada entonces nos empieza a plantear la el campo empieza a plantearnos el asunto de un campo conceptual que se diferencie del campo del campo intelectual entonces nos decía en su momento Echeverry y Zuluaga lo crucial es que su configuración se logra a través del tejido que la pedagogía ha ido confeccionando con sus interlocutores de toda una vida las ciencias naturales humanas la política el arte la religión el derecho el mito se renuncia a copiar modelos y se elaboran conceptos teorías aplicaciones experiencias y experimentaciones en ese sentido el campo ese campo conceptual que es el que empieza a configurarse empieza a pensarse como un campo de producción un campo de producción del maestro en relación con esos otros saberes con los que ha estado trabajando con esos otros saberes con los que ha estado construyéndose en esa historia discursiva de la pedagogía en otro aspecto Garcés cita a su luaga para decir que se asume que el campo conceptual es plural y abierto y debe propiciar el diálogo entre los principales paradigmas del presente el currículo anglosajón la pedagogía alemana las ciencias de la educación francesa con lo cual se pretende hacer una reconstrucción del campo mediante la comunicación interparadigmática desde dentro y fuera de cada paradigma o sea que es un ejercicio de revisión del presente para explicar eso que nos está ocurriendo pero también volviendo al pasado para comprenderlo ¿cierto? comprender ese pasado desde el presente y comprender ese presente con el pasado o sea que ha ocurrido ahí entonces es una es un viaje de ida y vuelta permanente en el cual vamos explicando lo que está ocurriendo entonces hoy nos tenemos que preguntar muchas cosas sobre ese presente sobre un presente que ya no solo piensa el maestro pero tampoco lo abandona porque el maestro sigue existiendo o sea no reemplazamos al maestro con otro sujeto sino que agregamos a la discusión de la pedagogía otro sujeto ¿cierto? que es el pedagogo del que estamos hablando en el programa entonces implica pensar otra vez otras relaciones y esas relaciones también tienen que ir al pasado el abordaje del campo ha de incluir un conjunto metodológico plural que incluirá la epistemología la arqueología la genealogía la historia de conceptos y es efectivamente en la historia de conceptos donde se encuentra esa base esa base importante de la configuración del campo entonces ese el grupo en este en este en el artículo que producen en respuesta un poco a ese interrogarse de de días sobre el campo empieza a a configurar muchos elementos empiezan a a pensar entonces esa diferencia que días planteaba entre el productor y el reproductor entre el maestro y el intelectual para pensar al maestro nuevamente como productor entonces decía en su momento Garcés la preocupación rebasó el interés de recuperar el concepto de pedagogía para nombrar las investigaciones teóricas y prácticas o en un entorno de educación la enseñanza y el aprendizaje la formación la instrucción entre otros conceptos de la tradición pedagógica y se instaló en el marco de la preocupación por la formación de maestros especialmente en el problema de dotar al maestro de un saber que los defina desde la profesionalidad o sea que desde ahí estábamos pensando esa profesionalidad pero una profesionalidad que estaba centrada en el maestro profesionalidad que se espera pueda expresar en el contexto de la práctica de calidad y de elaboración y participación en proyectos de investigación e intervención pedagógica o sea se plantea entonces con esta perspectiva de campo la posibilidad de un maestro investigador que es otra categoría que se vuelve muy importante para darle un valor diferencial al maestro ya no es un solo un sujeto reproductor sino que además es investigador y productor de conocimiento esa profesionalidad que se espera entonces en palabras le genera otras otras relaciones del maestro el maestro ya tiene unas relaciones con el saber pero también unas relaciones con la investigación la posibilidad de estructurar un dispositivo de formación de maestros que permitiera a estos relacionarse con la tradición pedagógica y la producción de investigaciones actuales en el campo de la educación y la pedagogía relación que se debe pensar en franca oposición a la dicotomía planteada por Díaz entre productores y reproductores o sea le da al maestro esa posibilidad de ser entonces un productor de saber en tanto también se puede proyectar como investigador ese ejercicio es fundamental para para la construcción del campo para la construcción del campo desde la perspectiva que el grupo se pensó entonces el campo conceptual de la pedagogía retomando a su luaga el concepto de práctica pedagógica y el de enseñanza deben volcarse hacia la experiencia hay que decirlo con voces de esperanza actualmente en Colombia se espera se están produciendo acercamientos que hacen visible un acontecimiento reciente la escuela es visitada por pensadores intelectuales con una mirada interdisciplinaria y por fin las voces de los maestros que afloraron con fuerza desde el movimiento pedagógico ahora están se están escuchando o sea empezamos a ver que el maestro empezó a ser escuchado por los intelectuales por los investigadores y empezó a tener una voz en la construcción del pensamiento educativo y pedagógico del país de esa construcción de un campo conceptual que recoge esas construcciones que se están dando van a ser un gran aporte para la configuración de lo que el grupo configuró como campo cierto más adelante entonces Echeverry en su tesis de doctorado va a mostrar cómo efectivamente podemos hablar hoy de campo en relación a que hay una serie de desplazamientos y tensiones que permiten reconstruir la pedagogía y han permitido reconstruir la pedagogía desde diferentes puntos desde diferentes perspectivas una de ellas es la de campo entonces ahí en esta diapositiva pues recojo una de las citas que nos plantea Echeverry donde nos plantea esos múltiples comienzos de la pedagogía o sea como cada vez estamos construyendo nuevas formas de entender la pedagogía y formas que se han ido y que se cruzan y se complementan entonces una pedagogía como campo como saber como disciplina como dispositivo como una como una perspectiva antropológica como una narrativa así se ha configurado la la pedagogía por allá hay un diálogo de un niño que nos acompaña esta afirmación establece un nexo conceptual o sea hay unos unos asuntos entre la práctica pedagógica la enseñanza y la experiencia en este sentido la noción de campo se convierte en una estrategia de configurar la autonomía de la pedagogía ya no al modo del paradigma sino como una herramienta epistemológica que permite hacer metateoría de la pedagogía de esta manera se producen se puede comprender con su luaga nuevamente cuando ella nos plantea una postura teórica de esta característica intenta responder a los vacíos fracturas y estancamientos que ha puesto de presente la crítica y asimismo buscar reconocer en el seno de los paradigmas conceptos que seguramente resultan más fecundos a la hora de tejer un campo conceptual de la pedagogía tan necesario para cortar la distancia entre la teoría y la práctica o sea había una relación entonces entre pensarnos una reconstrucción de esa pedagogía a partir de elementos teóricos conceptuales que van configurando lo que hoy llamaríamos un campo disciplinar o sea un campo disciplinar que está sustentado en teorías en construcciones teóricas y ese es el ejercicio y la apuesta que esa noción de campo ha ido posibilitando ha ido posibilitando a una configuración de de esa a una configuración de esta pedagogía ¿cierto? la configuración de la pedagogía entonces el campo se vuelve una posibilidad para darle autonomía a la pedagogía ¿cierto? pero también el campo se convierte en una apuesta metodológica ¿cierto? y ese es otro de los elementos que esa categoría tiene y ha tenido para el grupo la configuración de una herramienta de análisis una relación de la ciencia y la didáctica rompieron con el dispositivo de escuela con lo que no es necesario para que se pueda dar la enseñanza las nuevas tecnologías también rompen con ese con ese dispositivo ¿cierto? en cuanto desplaza el espacio y el tiempo para el ejercicio de la enseñanza lo cual se está viendo hoy en la pandemia ¿cierto? hoy vemos eso está pasando que no necesitamos ubicarnos en el salón de clase para poder desarrollar la clase o para dar la práctica a la enseñanza podemos hacerlo en otros en otros escenarios entonces eso nos implica pensarnos otra vez pensarnos el asunto de lo pedagógico sin embargo sigue emergiendo esa relación del encuentro con el otro el encuentro con el otro en un encuentro que puede permitir la enseñanza sin embargo la palabra escuela y enseñanza se siguen retomando para configurar otros escenarios que no son la escuela ni la enseñanza del siglo XVI ni del siglo XIX hablo de las escuelas y universidades empresariales las apuestas por las ciudades educadoras la educación para toda la vida entre otras que hacen que la pedagogía sea convocada ya no solo para la escuela convencional sino fuera de ella con lo cual el grupo historia de la práctica pedagógica especialmente para Alberto Martínez y John Orozco John Freddy Orozco este es un signo del desdibujamiento de la pedagogía como campo autónomo así se explicita en la siguiente afirmación la fuerza avasallante del agenciamiento internacional asigna reiteradamente el nominativo de pedagogía a una serie de acciones desarrolladas en la ciudad en la escuela y por fuera de ella se habla por ejemplo de pedagogía de la paz pedagogía urbana pedagogía cívica pedagogía de la diferencia pedagogía del semáforo pedagogía del acompañamiento semejante miniaturización nos hace creer que no es suficiente actualizar la pedagogía simplemente como concepto o como narración el fragor de lo que está en disputa va más allá interrogar la capacidad que podemos desplazar y su fuerza para producir diferencias resistencias y potencias entonces aquí hay un digamos como un momento de crisis entonces empezamos otra vez como a repensar bueno repensemos este asunto en esta realidad aquí descrita en la que se dibuja la pedagogía como concepto y discurso implica repensarla para reubicarla sin perder en este intento el escenario que ha hecho posible su existencia me refiero a la escuela y a la formación de maestros o sea tendríamos que seguir pensando esos dos escenarios pero no olvidarlos pero tenemos que pensar los nuevos los nuevos escenarios los nuevos sujetos que aparecen y que empiezan a tener forma y presencia en la pedagogía en razón de ello el grupo Format viene planteando la pedagogía yo creo que me salté unos elementos de este asunto espérense yo me paso me devuelvo aquí estaba perdón estaba en el campo de lo metodológico en el campo de lo metodológico perdón Quiseno nos hablaba de que es una posibilidad de hacer es una herramienta conceptual que nos permite hacer recurrencia dentro de los discursos nos permite reconstruir y organizar los discursos que se han dado en la pedagogía en la educación para construir entonces y reconstruir ese campo eso es un poco en lo metodológico es un poco la idea metodológica ¿cierto? en esa idea metodológica entonces el grupo se ha construido por ejemplo varios proyectos en esa línea el más importante fue el proyecto de paradigmas que el grupo realizó liderado por el profesor Alberto Echeverri un trabajo que en el 2015 dio luz a ese ejercicio retomando con la participación de investigadores de grupos diversos de grupos diversos que quisieron apostarle por comprender entonces esa relación y esos cruces que ellos habían hecho entre educación pedagogía y las ciencias entonces se fueron configurando una serie de elementos pero luego como lo decía ahorita nos aparece un asunto una suerte de elementos que nos lleva a pensar el campo conceptual y la profesionalización de la pedagogía que ya lo decía anteriormente ya lo había pensado el grupo hacía rato ¿cierto? pero no podemos seguir pensando dice entonces ya en ese sentido el grupo formar nos plantea entonces que no podemos seguir pensando que la consolidación de la pedagogía como campo de profesional y disciplinar deba quedarse circunscrita a la práctica del maestro y las maestras en contextos escolares en eso tienen toda la razón ya no se puede quedar solo en ella pero no la podemos olvidar es el tiempo de empezar a abrir el espectro del problema del campo disciplinar y profesional de la pedagogía a temas como la formación la constitución de subjetividades en espacios familiares religiosos sociales culturales políticos en clave pedagógica ¿qué significa en clave pedagógica? y trabajar con un concepto amplio de educación la pedagogía no puede resolverse de modo exclusivo como un saber del maestro y sobre su práctica y menos desde la perspectiva de la cualificación del hacer en efecto no se puede reducir a ello en eso estamos de acuerdo ¿cierto? porque efectivamente ya estamos en otra realidad la pedagogía hoy no se puede reducir a escenarios escolares pero tampoco se olvida de ellos así las cosas se requiere la configuración de la pedagogía como campo tanto como tanto conceptual como profesional y disciplinar o sea en ese campo conceptual se nutre lo disciplinar para poder decir y para poder clarificar eso que decíamos ahorita ¿cierto? entonces ¿cuál es esa clave pedagógica? ¿cierto? es pensar esa clave pedagógica cómo es que se da esos asuntos en efecto la noción de campo director de la pedagogía y campo profesional disciplinar son esas apuestas son dos apuestas distintas pero complementarias la segunda es una forma de campo que apuesta por la institucionalidad del mismo pero demanda de la primera su preocupación histórico epistemológica que hace necesaria para justificar la existencia e institucionalización de la pedagogía como campo profesional y disciplinar por tanto las dos nociones se complementan la tarea del campo conceptual de la pedagogía en el marco en el campo profesional y disciplinar será aportar herramientas metodológicas que les que le han permitido realizar analizar discursos entre los paradigmas de la pedagogía las ciencias de la educación la ciencia de la educación el currículo la pedagogía crítica para comprender sus vínculos y diferencias y así también construir en el análisis de los discursos que en los de los discursos que se dan en los contextos sociales lo cual justifica que la pedagogía hoy no se pueda reducir a escenarios escolares eso que estábamos diciendo ahí hoy no podemos pensar que es eso el único escenario pero ese escenario nos da vida porque aún en él está el principio que dio posibilidades a las a las discusiones que hoy estamos haciendo en ese sentido podríamos decir como una a un modo de ir como cerrando este ejercicio este recorrido por ese concepto de campo que ha dicho el grupo se considera aquí que la pedagogía en la actualidad no es ese escenario escolar por diferentes vías se ha reconocido que hay profesionales de la pedagogía que tienen que entrar a pensar otros escenarios que hoy están repensando sus efectos en la sociedad en clave pedagógica la pedagogía si se está pensando dichos escenarios es la pregunta que nos hacemos entonces uno diría bueno el pregrado en pedagogía es el que se está pensando eso y cuando se piensa esto qué pasa con el otro con los escenarios como la escuela sería otra pregunta que estaría allí las facultades de educación como contextos de formación profesional de pedagogos y maestros se está pensando escenarios diferentes a la escuela como campos de producción teórico práctico de la pedagogía entonces no podría decir si hoy se está pensando esos otros escenarios cómo se los piensa cómo los piensa la pedagogía qué hace que una ONG genere prácticas pedagógicas cuáles son esos elementos que hacen que esas prácticas sean llamadas pedagógicas o sean nombradas pedagógicas cuáles son esas prácticas pedagógicas que una organización social y por qué son pedagógicas y no de otro orden por qué las llamamos pedagógicas eso es un asunto que nos toca preguntarnos y que estamos en el momento de preguntarnos para poder responder a estas preguntas se requiere de la comprensión de lo que Suluaga de Cherry han insistido en denominar conceptos de frontera educación formación enseñanza aprendizaje escuela didáctica o sea creo que estos conceptos tienen que volverse a mirar y no con el asunto de que esos conceptos eran para pensar la escuela y el maestro no son conceptos que son propios de la pedagogía y que tenemos que volverlos a mirar porque con ellos podríamos leer y tal vez allí encontrar la clave pedagógica para leer los otros escenarios en los cuales hoy funge o aparece o emerge la pedagogía o queremos que la pedagogía aparezca o que la pensemos o pensar la pedagogía en esos otros escenarios así entonces estos conceptos se vuelven importantes y relevantes volverlos a leer para reinstalarlos en esos nuevos escenarios y sus vínculos con los paradigmas para poder construir un andamiaje conceptual que permita a los profesionales en pedagogía leer y comprender los escenarios que emergen como pedagógicos ahí dejo el asunto como para que ustedes puedan intervenir muchas gracias yo creo que teniendo en cuenta eso pues nosotros habíamos planteado como un pequeño receso porque originalmente el profe Alexander llegaba más tardecito pero como el profe ya está aquí entonces ¿qué les parece si seguimos con la intervención de él y hacemos todas las preguntas al final para dar también más espacio a las preguntas ¿les parece bien? ¿te parece bien? sí está bien entonces profe Alexander le damos la palabra no sé si va a compartir algo sí 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 profesora voy a compartir algo está habilitada la opción para que compartas cualquier cosa ok mucha bueno en principio agradecer al profesor Juan Pablo Suárez por su exposición a la profesora Viviana Escobar la jefa del departamento de pedagogía y a la profesora Melisa Giraldo directora del programa de pedagogía principalmente agradecer a compañeros amigos y estudiantes que se conectan a este tipo de actividades finalmente todos yo creo que tenemos algo para decir pero si no se puede comunicar a los demás pues es como si no tuviéramos nada para decir en principio lo que yo no sé si yo comprendí mal lo que íbamos a hacer el día de hoy en efecto yo yo hago parte de algunos grupos de investigación que vienen preguntándose y haciéndose la pregunta por la pedagogía no son grupos que llevan que lleven tantos años como el grupo de historia de las prácticas pedagógicas pero tampoco son grupos que surgieron ayer es decir no son grupos que 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 hayan entrado a la discusión sobre qué es pedagogía y qué es lo pedagógico de manera espontánea y tampoco de manera reciente cuando digo que no sé si entendí muy bien lo que vamos a hacer el día de hoy es 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 que por un lado tanto en el grupo de la universidad de la universidad de San Buenaventura en el grupo FORMAP de la universidad de Antioquia y en el grupo CERT de la universidad católica de oriente se usa el concepto de campo para hablar de pedagogía estrictamente específicamente más bien se utiliza la expresión campo disciplinar y profesional de la pedagogía de hecho próximos días en este momento está en diagramación yo supongo que será una cuestión que tardará unas dos semanas va a salir un libro que se titula así el campo disciplinar y profesional de la pedagogía en Colombia en ese libro se expone digamos la manera como nosotros entendemos ese campo y porque no por ejemplo campo narrativo porque no campo conceptual y porque sí campo disciplinar y campo profesional entre otras cosas porque la manera como nosotros entendemos la pedagogía y la manera como entendemos la práctica educativa difiere de la manera como el grupo de historia de las prácticas pedagógicas entienden pedagogía y práctica educativa para nosotros no es que existe la la pedagogía existe el maestro y que al lado del maestro del maestro hay otra serie de actividades que van llegando como sumando y que también les podemos llamar educativas o que también las podemos llamar pedagógicas y que de esa manera el campo se va ampliando y se va convirtiendo no sé en un campo plural que tiene como criterio normativo y como criterio de ordenamiento al maestro nosotros no entendemos ni la pedagogía ni la práctica educativa ni la práctica pedagógica de esa manera Kant yo quisiera y bueno y ese y esa comprensión que tenemos pues obviamente hay que contrastarla con la comprensión que otros tienen de de un problema que puede ser común en esa medida pues el libro el libro que que les comento que está en este momento en diagramación pues se ocupa justamente de algunas cuestiones que el profesor Juan Pablo muy bien expuso se ocupa de lo de 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 las contribuciones de de los alcances y también de los límites de las contribuciones de la profesora Olga Lucía Zurbaga del profesor Echeverry del profesor Mario Díaz del grupo Federici etcétera hay probablemente si ustedes se acercan al libro lo van a ver si hay algo que de todas formas es importante y es una cuestión de decencia reconocerlo que muchas de estas discusiones son posibles incluso la posibilidad de diferir muchas de estas discusiones son posibles por el trabajo iniciado por la profesora Olga Lucía Zurbaga digo yo bueno de eso es lo que ustedes van a encontrar en el libro lo que ustedes van a hallar allí si tienen pues la oportunidad y nos hacen el favor de leerlo y discutirlo pero yo no voy a hablar de eso ya podríamos encontrar otro espacio para hablar de ese libro y de la propuesta del campo disciplinar y profesional de la pedagogía en Colombia la propuesta que estamos haciendo desde los tres grupos en mención insisto Formap GDEP y SER yo no voy a hablar de eso yo quiero hablar de si quiero hablar de campo quiero hablar de la noción de campo y en esa medida creo que lo que voy a hacer lo que voy a tratar de hacer es plantear una una digresión tanto a a a lo que el profesor Juan Pablo introduce como campo conceptual y como campo narrativo pero también una digresión a lo que primeramente Formap y posteriormente GDEP y SER tratan como campo disciplinar y profesional de la pedagogía para para arrancar por acá pues varias varias cuestiones para Kant la filosofía popular no existe no hay filosofía popular no puede haber filosofía popular nos dice Kant lo que Kant dice es que la filosofía lo que llaman filosofía popular es el engaño de algunos profesores que están recibiendo enormes presupuestos para investigar sobre eso sobre un engaño y la filosofía no puede ser popular porque su justificación estriba en la capacidad de ofrecer argumentos fuertes argumentos robustos con Kant podemos decir uno y esto va a sonar vulgar pero vuelvo a decir con Kant no podemos plantear que investigamos y que producimos conocimiento para mirarnos el ombligo o sea investigamos y producimos conocimiento para conocer el mundo para conocer mejor el mundo y por supuesto nosotros incluidos en el mundo pero no investigamos ni producimos conocimiento para mirarnos el ombligo entonces la filosofía requiere formación podríamos usar a Kant para hablar de pedagogía y en esa medida tendríamos que decir no hay pedagogía popular no hay una pedagogía que se defina por su acepción más simple tampoco hay pedagogía que pueda definirse por los usos de sentido común y tampoco hay pedagogía que pueda darse a través de la invitación a abandonar los conceptos como está de moda en este momento abandonar los conceptos y hablar de la experiencia de la vivencia de la narración etcétera como diría Kant hay profesores que engañan y además reciben presupuesto para hacerlo en el caso de nosotros nos dan descarga para sea lo que sea que hagamos decir verdad o decir mentira pues nos dan descarga cada vez menos pero nos dan descarga bueno yo quisiera arrancar con con la presentación que tengo para compartirles bueno antes de arrancar con la cuestión del campo añadir algo más a lo que ya venía diciendo la pedagogía es una ciencia no vamos a plantearnos de manera profusa que se entiende por ciencia pero digamos la pedagogía como ciencia es el gran proyecto que emprende Herbert la base o el soporte de esta ciencia para Herbert es la psicología y la ética cosa que posteriormente muchos entre ellos Walter Benjamin va a cuestionar pero cuando Herbert concibe la pedagogía como una ciencia y adjudicando a la psicología y a la ética su asamento pues está planteándose que la psicología tiene que iluminarle a la pedagogía o a la práctica más bien de la educación tiene que a la pedagogía en términos teóricos y a la práctica de la educación tiene que donarle los medios para ¿cierto? explicar los medios para pero además la 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 pedagogía como ciencia también tiene que basarse en la ética y de la ética entonces la pedagogía reclama cuáles son los fines de la educación y cuáles son los fines de la de la formación por su parte el mismo Herbert nos va a decir que la educación es un arte y lo que y que aquello que une la ciencia y el arte es el tacto nosotros podemos decir es el tacto pedagógico pero el tacto pedagógico tiene que ser formado el tacto pedagógico tiene que educarse el tacto pedagógico no es espontáneo y tampoco se deduce meramente de una práctica el el ejercer una práctica de eso no se deduce necesariamente que por su ejercicio yo pueda configurar algo así como un tacto y que además pueda dar cuenta en términos teóricos en términos conceptuales en términos argumentativos qué significa tener tacto pedagógico qué significa el tacto pedagógico finalmente Gerber nos va a decir que el fin último de la educación es la moralidad o para decirlo en otras palabras el fin último de la educación o el fin último de la formación es la vida moral y como ustedes comprenderán la moralidad o la vida moral que no tiene que ver con los credos sino que tiene que ver con aquello que configura en términos cantianos una personalidad buena eso no puede encargársele solamente a la escuela y no puede encargársele solamente al maestro de hecho la vida moral como un problema educativo y como un problema pedagógico comienza antes de la escuela esto lleva a plantearle por ejemplo lleva a Germán Noel a plantear ciertos problemas por ejemplo existe una pedagogía con validez general Germán Noel se responde que no que no existe una una pedagogía con validez general que la pedagogía tiene que ver con cuestiones históricas y que tiene que ver con cuestiones sociales y que tiene que ver con cuestiones culturales por lo cual la pedagogía podemos seguir hablando en minúscula de pedagogía pero sin embargo la pedagogía es por definición plural no es que la pedagogía se le encarga a un sujeto y al lado del encargo y paulatinamente los encargos que se le van haciendo a ese sujeto se van ampliando o que aquí están los problemas de la pedagogía los primeros pero que al lado le van apareciendo otros problemas que se los van poniendo simultáneamente no la pedagogía ya es por definición y por principio plural a la pregunta qué tipo de arte bueno la pedagogía es una ciencia pero la educación es un arte Germán Noel va a decir bueno pero eso tampoco es que diga mucho es decir ¿por qué? porque si le preguntan por ejemplo si alguien puede concebir la educación como un arte técnico y por lo tanto va a buscar la cientificidad de ese arte técnico en la psicología experimental en la sociología positivista o en la biología otro dirá no la educación es un arte moral y va a buscar su basamento entonces en la filosofía práctica o en la filosofía moral otro dirá no la educación es un arte plástico y entonces buscará su basamento en la estética podríamos decir que no podemos decir que ninguno ninguna de esas búsquedas es por definición define qué es la pedagogía o no podemos confundir una de esas búsquedas con la pedagogía la pedagogía es todo eso es decir la pedagogía se ocupa de todo eso de la educación como un arte técnico de la educación como un arte moral de la educación como un arte plástico en ese sentido en eso estriba la pluralidad de de la pedagogía y como ustedes podrán deducir de esta comprensión entonces el maestro no es el único que interviene en la en la pedagogía y en la reflexión pedagógica de hecho habría que plantearlo en estos términos y habría que interrogar una facultad de educación que tiene un programa de pedagogía que no es exactamente un programa de preparación para ejercer la docencia habría que interrogar a una facultad a una a un departamento y a un programa que tienen un programa que tienen un programa de pedagogía sobre la base de definiciones artocoloquiales como que la pedagogía es el saber del maestro y que la pedagogía es el saber sobre la enseñanza pues una reducción que por lo demás también tiene orígenes históricos si usted va y busca en el diccionario de Osford y textualmente le dice a uno que la pedagogía es el arte de las técnicas de enseñanza eso dice el diccionario de Osford y si miramos cómo se institucionaliza la pedagogía por ejemplo en el país pues la pedagogía se institucionaliza como un como diría Foucault una especie de aparato ortopédico del estado por lo tanto la pedagogía institucionalizada en el país aparece más como como una especie de del saber técnico o como una especie de saber profesional o profesionalizante desconectado de un saber disciplinar pero bueno yo les dije que no era de eso bueno y a su vez para cerrar pues la antropología pedagógica la antropología histórica ofrece otro otro espectro de posibles formas de entender la pluralidad de la pedagogía una la posibilidad de entender a través de unas comprensiones categoriales la amplitud del discurso pedagógico que insisto no se reduce al saber sobre la enseñanza o al saber de del maestro bueno habíamos dicho que el tema de conversación el día de hoy era la introducción a la a la noción de campo yo voy a a quiero entender lo que voy a hacer como una insisto como una digresión a lo planteado por 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 tanto por por el grupo de la historia de las prácticas pedagógicas como también por lo planteado por el grupo formado inicialmente y para hacerlo yo he organizado la la intervención en en tres momentos espero no no demorarme mucho en esos momentos un primer momento que lo titulo dos apostillas primo levy y georgio agamben un segundo momento que lo titulo auschwitz lo afecta todo y un tercer momento que lo 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 titulo malestar semántico a lo largo del del trayecto de la exposición pues uno se acompaña siempre de de personas de actores y actores de teorías y de conceptos a pesar de que no siempre lo diga pero voy a estar voy a tratar de acompañarme bastante por Emanuel Evinas y por eso elijo una frase suya para empezar la discusión una pregunta suya para empezar la exposición y la discusión porque permanecer prisionero en categorías sociológicas gastadas eso nos dice Emanuel Levinas vayamos entonces al asunto de lo que he llamado dos apostillas primo levy y georgio agamben primo levy nace el el 31 de julio de 1919 en Turín y se presume que se suicida el 11 de abril de 1900 de 1987 en la misma en la misma ciudad les decía les decía que primo levy se nace en 1919 en Turín y que presuntamente se suicida se suicida el 11 de abril de 1987 en la misma ciudad presuntamente porque no está muy claro que fue lo que pasó lo que sabemos es que al parecer primo levy se precipita por por lo por lo que nosotros conocemos como estos ductos de de basura de los edificios se precipita desde un tercer piso y y y y bueno fallece decimos que se presume porque los que lo conocieron plantean que él jamás dio como como la impresión de estar contemplando o suicidarse pero al mismo tiempo otros dicen pero era claro que que para alguien que es químico yo primo levy era un crimen un químico para alguien que fuera un químico pues sabía que tirarse por un ducto de basura que permanentemente está emanando gases eso iba a ser un lanzamiento digamos para los que nos interesa eso es un una especie de hipótesis fascinante saber qué fue lo que pasó con con primo levy si se suicidó o fue un accidente primo levy fue un sobreviviente de los campos de concentración y de exterminio de la segunda guerra mundial primo levy asumen la tarea de 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 testimoniar lo intestimoniable que es lo que es la experiencia concentracionaria o la experiencia de los campos de concentración a partir de su sobrevivencia levy comienza a desarrollar una obra en torno al deber de memoria y a la necesidad de no olvidar cuando hablamos hoy del deber de memoria creo yo que se lo debemos al trabajo iniciado por primo levy por deber de memoria primo levy no entiende el ejercicio de trivialización encaminado a recordar ejercicio de trivialización que ponemos particularmente en práctica las instituciones educativas cierto recordar sin que esto realmente afecte nuestro presente eso no es el deber de memoria el deber de memoria no trivializa la catástrofe y no trivializa el sufrimiento no convierte la catástrofe y el sufrimiento en fechas y en datos para circular a través de la educación sin ningún compromiso de afectar la vida subjetiva y la vida moral en general para levy después de auschwitz todos somos sobrevivientes no solamente él es un sobreviviente levy lo que plantea todos los que vinimos después de auschwitz somos sobrevivientes y todos debemos vivir con la responsabilidad de saber que hemos sobrevivido al sacrificio de aquellos que como nosotros querían vivir es decir plantearnos el deber de memoria significa pensarnos como sobrevivientes de auschwitz y en esa medida para nosotros es imperativo no olvidar que sobrevivimos sobrevivimos porque otros que querían vivir como nosotros murieron o fueron sacrificados por esto el deber de memoria no reposa en la inocencia sino en la culpa el deber de memoria no reposa en la inocencia sino en la culpa levy lo pone en este contexto quienes sobrevivieron al campo a los campos de concentración no eran los mejores de hecho es muy probable que quienes hayan sobrevivido a un campo de concentración lo hicieron faltando a la moral porque quien se planteara ser sujeto moral en un campo de concentración no podía aspirar a sobrevivir solo sobrevivieron aquellos que fueron capaces de establecer algún tipo de maniobra con un régimen con el régimen concentracionario entonces insisto el deber de memoria para Primo Levi no reposa en la inocencia sino que tiene que ver más es con la culpa con la culpa de qué con la culpa de sobrevivir porque aquellos que no sobrevivieron también querían vivir como queremos hacerlo nosotros y alguno de ustedes estará tentado estará tentada a imaginar que el furor del fascismo alemán es una anécdota histórica de Alemania que a lo mejor pues sí podrá ser una anécdota de Europa pero que en todo caso es una anécdota ya superada Levi sostiene que es conveniente reparar en los síntomas que avisaban la catástrofe y es conveniente reparar en los síntomas que avisaban la catástrofe porque esos síntomas siguen activos esos síntomas siguen vivos Levi identifica por lo menos cuatro dice que el primer síntoma que avisaba la catástrofe era el menosprecio de la solidaridad que se le interpretaba como debilidad y como afeminamiento entonces el menosprecio de la solidaridad ya es por principio un síntoma que avisora o que avisa una catástrofe un segundo síntoma era Levi nos habla de una indiferencia obtusa frente al sufrimiento esa indiferencia obtusa puede expresarse de dos maneras negándolo es decir y negamos el sufrimiento diciendo jamás ocurrió eso jamás pasó aquí en nuestro país María Fernanda Cabal es experta en eso entre otras cosas porque la masacre de las bananeras por ejemplo jamás ocurrió según ella que es historiadora y politóloga o es decir activamos una indiferencia obtusa una indiferencia bruta hacia el sufrimiento negándolo es decir diciendo eso jamás ocurrió o reconociéndolo pero sobre la base de todos sufrimos es decir sí eso pasó hubo gente que se murió hubo gente a la que la mataron eso fue muy horrible pero el mundo es muy horrible todos sufrimos que se va a hacer eso es un tipo de indiferencia obtusa un tipo de indiferencia bruta que avisa posibles catástrofes o la repetición de algunas catástrofes otro síntoma que encuentra Levi es la abdicación de la razón y de la moralidad frente al atractivo psicológico y emocional que produce el líder y su poder aquí en este país no habría que dar nombres porque salta a la vista los nombres saltan a la vista insisto un tercer síntoma de alerta que es la abdicación de la razón y de la moralidad frente al atractivo psicológico y emocional que produce el líder y su poder y habría un tercer síntoma que Primo Levi nombra como la vileza guerrerista que se oculta tras del amor a la patria y la perentoriedad de realizar una idea insisto un cuarto síntoma preocupante que dice Primo Levi este es el caldo de cultivo para una cosa de estas la lógica del fascismo que condujo a los campos de concentración la llamos en este magma insisto el cuarto síntoma la vileza guerrerista que se ocupa tras la máscara de amor a la patria y la perentoriedad de realizar una idea o de realizar un ideal cierto a pesar de lo ya señalado Levi se opone a que Auschwitz sea comprendido para Primo Levi comprender significa contener quien contiene quien comprende contiene esto expuesto de otra manera comprender significa ponerse en el lugar del que realiza una acción entonces quien comprende a quien realiza una acción justificada está justificando ya de entrada la acción a comprender significa ponerse en el lugar de quien realiza una acción e identificarse con él la comprensión entonces exige empatía solamente comprendemos cuando podemos ser empáticos y ojo creo que estoy dando hasta una especie de criterio metodológico porque en las investigaciones que nosotros hacemos nos encanta decir poner como verbo el verbo comprender pues bueno comprender significa contener identificarse ponerse en el lugar de es decir exige empatía solo comprendemos si hay empatía si no hay empatía no comprendemos nada pero Primo Levi que se opone a que Auschwitz sea comprendido porque comprenderlo significaría encontrar cómo justificarlo dice incluso podemos derivar comprender Auschwitz es inmoral pero a lo que no podemos renunciar es a explicarlo y explicar aquí significa es conocer no podemos comprender Auschwitz pero estamos obligados a a a explicarlo y explicarlo significa insisto comprender ¿por qué es tan importante Auschwitz para Primo Levi? pues no solo porque Primo Levi conoce de primera mano la experiencia concentracionaria sino porque a partir del análisis que Primo Levi ha hecho sobre Auschwitz él se da cuenta que la lógica que produjo Auschwitz y Auschwitz es aquí la metáfora de campo de concentración campo de exterminio la lógica que produjo campos de concentración y de exterminio sigue activa de hecho de hecho en un ensayo que que Levi llama así fue Auschwitz dice que el campo es la armazón nuclear de la historia contemporánea así como su centro oculto insisto campo es el armazón nuclear de la historia contemporánea así como su centro oculto es decir Primo Levi nos está diciendo después de Auschwitz todos vivimos en un campo esta esta comprensión la sigue muy de cerca Giorgio Agamben Giorgio Agamben llega a la misma conclusión no llega a esa conclusión espontáneamente sino que llega a esa conclusión leyendo de una manera muy de cerca y muy de manera muy fina a Primo Levi y otros y otros testimonios de los campos de concentración Giorgio Agamben es la segunda apostilla de la que quería hablarles el día de hoy es un filósofo italiano es muy conocido por su extensa obra y por sus polémicas intervenciones a propósito de la de la emergencia política y quiero destacar emergencia política no emergencia sanitaria ni emergencia biológica entonces Agamben es conocido por su extensa obra y por la y por sus polémicas intervenciones a propósito de la emergencia política desatada en nombre del COVID-19 pues busquen los que no lo hayan visto busquen sus intervenciones no nos deja a los a los profesores y a los maestros no nos deja muy bien parados pero bueno ya eso es otro asunto de otra discusión ya un poco con con la distancia de los meses al principio yo planteaba yo al principio estaba furioso con Agamben y pensaba que estaba delirando hoy por hoy no estoy tan seguro de que estuviera delirando o en tal caso se estaba delirando había contenido de verdad hay contenido de verdad en esas intervenciones tan polémicas con respecto a hablar de COVID-19 vamos a ser un poquito más elegantes porque COVID-19 habla todo el mundo vamos a hablar de los campos de concentración en torno a los campos de concentración Agamben dirá que no se trata de deducir una definición del campo o no se trata de deducir una definición de los campos a partir de los acontecimientos no se trata de deducir que es un campo a partir de preguntar qué fue lo que pasó en los campos de concentración sino que se trata de 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 entender o de que es un campo eh 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 no sé perdón no se trata de deducir que es un campo a partir de preguntarse qué pasó en los campos de concentración sino que de lo que se trata es de mantener abierta la pregunta qué es un campo y relacionar esa pregunta con la biopolítica y con la forma como las poblaciones son organizadas en el presente entonces eh y para entender el presente pues hay que entender el pasado en el contexto del fascismo alemán el soporte jurídico del campo y esto es lo 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 problemático no era el derecho común o sea no no era la constitución el soporte el basamento jurídico del campo de concentración ni de exterminio no era el derecho común sino que era una una extraña figura denominada custodia protectora o custodia preventiva en el marco del fascismo alemán de hecho la aplicación de los campos de concentración no se hizo primeramente con judíos disidentes políticos eh homosexuales sino que primeramente se hizo con niños y niñas que presentaban algún tipo de de discapacidad en el contexto del fascismo alemán el campo de concentración se ensayó digamos los campos de concentración o las soluciones más bien de que se que a las que se apelaba en los campos de concentración y de exterminio se aplicaron a niños y niñas que tenían algún tipo de discapacidad y esto es importante saberlo porque nosotros no podemos decir que los campos de concentración y de exterminio entonces la historia los destinó para judíos para disidentes políticos o para homosexuales de hecho áganben lo que va a decir siguiendo a primo levy es si todos vivimos en un campo porque la existencia nuestra nuestro presente es el vivir en un campo pues cualquiera de nosotros a la aplicación de las soluciones que se ensayaron en el campo de concentración y que no acabaron sino que continuaron perfeccionándose entonces en el contexto del fascismo alemán insisto el soporte jurídico del campo no era el derecho común sino esa extraña figura denominada custodia protectora o preventiva pero ahí no acaba el asunto es importante incluso destacar que el primer campo de concentración alemán no lo puso en marcha el fascismo y eso yo creo que es desesperanzador para algunos que todavía tengamos algún tipo de conciencia inocente y pensamos que el mal se le puede atribuir a una raza a un género en particular o a un tipo de persona en especial Judith Butler fue bastante enfática diciéndonos que no hay por definición ningún grupo bueno los negros los indígenas los palestinos y las mujeres no conforman por definición un grupo bueno eso significa confundir ontología con historia y con historia es decir ontológicamente usted puede hacer las maromas ontológicas que quiera tratando de presentar que hay grupos por definición grupos humanos por definición buenos pero la historia muestra lo contrario la bondad cualquier cosa que sea tiene muy poco que ver con el ser humano entonces el primer campo de concentración si uno tiene una conciencia pura y una conciencia buena pues pensará que los campos de concentración son el invento de los fascistas alemanes pero en realidad el primer campo de concentración puesto en marcha en Alemania lo hizo la socialdemocracia para internar disidentes comunistas mejor dicho para encerrar aquellos que no compartían las ideas políticas del grupo político hegemónico que en ese momento era la socialdemocracia esto quiere decir que es equívoco el consuelo por el cual los campos de concentración solo pueden atribuirse al fascismo o solo se los atribuimos al fascismo el campo para Agamben comienza a existir no es exclusivo de los fascistas insisto el campo para Agamben comienza a existir cuando la excepción se convierte en norma es decir cuando lo que supuestamente pasará eventualmente lo convertimos en el funcionamiento recurrente sin embargo por muy seductora que resulte esta por muy seductora que resulte esta expresión la excepción se convierte en norma por muy seductora que resulte esta expresión y lo lamentamos por Walter Benjamin al cual queremos mucho pero esta expresión no debería no debería sobreestimarse si tenemos en cuenta otras particulares y otras consecuencias por ejemplo los campos nazis tuvieron una existencia que escapaba a cualquier control judicial y policial es decir en cualquier momento no solamente como excepción en cualquier momento podía crearse un campo de concentración y en cualquier y cualquier cosa podía ocurrir en ese campo es por esto que Diels que es un jefe de la Gestapo al que Giorgio Agambencita dice que no existe textualmente dice no existe ninguna orden ni ninguna instrucción en el origen de los campos es decir no tiene ningún basamento jurídico ordinario estos no han sido instituidos sino que un buen día estaban ahí no hay ningún basamento jurídico para los campos de concentración simplemente un buen día estaban allí dice Diels que era un jefe de la Gestapo esto tiene consecuencias muy serias por ejemplo esto si ampliamos las consecuencias esta declaración que le seguimos a Diels Giorgio Agamben va a decir que de esto se deriva una localización dislocante que desborda cualquier orden de derecho o sea lo que está diciendo Diels es que está situando los campos en una especie de localización dislocante que desborda cualquier orden de derecho independientemente de su forma dice Agamben independientemente del espacio independientemente de la arquitectura e incluso independientemente de sus ejecutores la matriz de un campo se activa toda vez que se crea una zona para refugiados una zona para inmigrantes una zona para incompetentes una zona para aquellos sujetos que declaramos peligrosos para sí mismos la matriz de un campo se activa allí donde se normaliza una detención cualquier detención que sea la matriz de un campo se activa donde se normaliza una detención cualquier detención que sea para Agamben esto es claro en los aeropuertos usted simplemente porque usted parece sospechoso no sabemos por qué parece puede parecer usted sospechoso pero parece sospechoso usted le revisa su maleta lo meten a un cuarto a un cuarto especial yo recuerdo a mí a mí me pasó eso en pues si me hubiera pasado en Estados Unidos uno dice pero bueno al menos estaba paseando me pasó en Urabá es decir me encierran en un cuarto a revisarme una maleta porque a mí me encantan los perros siempre he vivido con perros un perro policía se quedó al lado mío y eso no podía interpretarse de alguna manera distinta yo llevaba drogas allí me detienen dos horas en Urabá casi pierdo el vuelo auscultándome qué podía haber tenido yo en esa maleta aunque no me encontraron nada en la maleta yo explicaba y explicaba que era profesor de la Universidad de Antioquia y un policía de hecho me dijo que esos eran los peores y yo ya cansado cuando ya no había nada más que hacer me dije pues seguramente en algún parque alguien con marihuana pues se me habrá arrimado y se me pegó el olor y eso fue lo que oloró el perrito pues y finalmente pues de qué me pueden acusar si los parques son para fumar marihuana y eso fue peor es decir estoy contando la historia realmente no pasó nada son dos horas de mi vida perdidas además el susto de pensar que a lo mejor tuviera algo en la maleta uno no sabe cómo llegan esas cosas a las maletas que uno carga pero volviendo al asunto para Agamben esto es claro este asunto de que un campo o la lógica de un campo se activa toda vez que se normaliza una detención y Agamben lo ve en los aeropuertos en las fronteras en las zonas donde ciertos cuerpos son sometidos a una observación constante sin una justificación clara cierto piénsese si esto es exagerado piénsese por ejemplo en la intervención sobre los inmigrantes latinoamericanos liderada por Trump o piénsese en la intervención en contra de los homosexuales auspiciada por Trump por Putin y usted ve a Trump y a Putin y usted dice que son dos líderes y quiero resaltar ese asunto de los líderes porque a nosotros nos encanta hablar de formar en liderazgo y en esas cosas pero no hay nada más peligroso que los líderes Trump y Putin son dos líderes que usted diría son opuestos en apariencia son ideológicamente opuestos y miren mirenlos a los dos activando una máquina de examen de corrección y de muerte si es el caso los dos activan la misma máquina que es la máquina del campo en esto estriba lo que Agamben reconoce como la imposibilidad política en la que vivimos nosotros no vivimos una posibilidad política sino que vivimos en una imposibilidad política no hay modo de que un sistema político funcione sin convertirse de o virtual en una máquina letal no hay modo vivimos en una imposibilidad política porque no hay modo que un sistema político hoy funcione sin convertirse de facto o de manera virtual en una máquina letal finalizando esta apostilla Agamben nos dice el campo es el paradigma mismo del espacio político en el punto en que la política se convierte en biopolítica y el homo sacer se convierte se confunde virtualmente con el ciudadano es decir ya no son judíos ya no son homosexuales ya no son disidentes políticos ya no son las personas con algún tipo de discapacidad virtualmente somos todos entonces muchachos muchachas aquí no cabe ese humanismo pío y tontarrón que reclama el regreso de la pregunta por lo humano de que hay que recobrar la pregunta por lo humano ese humanismo pío aquí ya no cabe a esa pregunta que por lo demás es tan específica para nuestros intereses pedagógicos y que hallamos indisociable de la filosofía de la educación no cabe porque el último resto genuino de nuestra idea de humanidad se extinguió con el último horno crematorio de Auschwitz la nuestra idea nuestra el último resto genuino de la idea que nosotros teníamos de humanidad se extinguió con el último horno crematorio en Auschwitz Auschwitz lo afecta todo cierto Auschwitz es el paradigma de toda barbarie es el paradigma de toda catástrofe activada por el ser humano mismo incluso más problemático y por mucho que en las reflexiones pedagógicas apelemos a las promesas no realizadas por la ilustración Auschwitz significa la muerte de cualquier esperanza de fraternidad recuerden la revolución francesa diciendo teniendo como ideal la democracia la libertad y la fraternidad pues bueno Auschwitz significa la muerte de cualquier esperanza de fraternidad en el ensayo temprano de 1934 de Emanuel Levinas que se titula algunas reflexiones sobre la filosofía del hitlerismo Levinas conviene en que el judaísmo el cristianismo y la ilustración son los tres momentos más decisivos de la herencia de Europa sin embargo después sin embargo después de la guerra el propio Levinas deducirá por los hechos históricos que no puede haber ningún proyecto fraterno que no puede haber ninguna relación de continuidad entre los exterminados que son los judíos y la Europa genocida no judeocristiana como nosotros solemos decir sino greco-cristiana greco-cristiana por extensión la conciencia de Europa la conciencia genocida de Europa anida donde Europa ha llevado su cristiandad por eso por eso mismo no estamos exentos de Auschwitz y no somos ajenos a él no somos exteriores al campo si la conciencia genocida de Europa que es una conciencia greco-cristiana es la que permitió anidar el campo de concentración ningún pueblo que se diga cristiano es exterior al campo o es ajeno al campo o puede decir que los campos no tienen el campo no tiene nada que ver con él entonces Auschwitz lo ha tocado todo más exactos lo ha afectado todo la política la política claro está ha afectado la política y la manera como nosotros hablamos de política ¿cierto? pero también la ciencia la filosofía y la pedagogía en un artículo de 1945 de George Orwell que se titula ¿qué es la ciencia? Orwell señala que se imagina que una educación basada en ciencias que una educación basada en el conocimiento científico y por esto se tiene la matemática la química la física y un poco hasta la psicología convierte a las personas en mejores seres humanos sin embargo nos dice Orwell la evidencia parece contradecir esta peregrina peregrina opinión ¿por qué? porque no fueron los hombres de ciencia los que se opusieron al genocidio nazi en su gran mayoría los opositores venían de las humanidades y venían de las artes los hombres de ciencia continuaron trabajando y produciendo para el régimen lo que tenían que producir ¿cierto? entre otras cosas con que suficiente material para gasear judíos y para gasear fundamentalmente judíos nos dice Orwell que hasta un campesino con raíces profundas en una tradición donde se destaque la responsabilidad moral hacia el otro hacia el prójimo hacia el forastero quien quiera que sea ese otro tiene mejor criterio que un hombre de ciencia al cual se le ha eximido de una formación humanística y esto es filosofía literatura y arte es decir por eso la autonomía y voy a hacer aquí una cuña la autonomía de la pedagogía no dimana de que se desprenda de la filosofía del arte o de la literatura la autonomía de la pedagogía tiene que ver con la naturaleza de sus integrantes con la naturaleza de sus preguntas con la manera como encara sus problematizaciones y por el tipo de y por el tipo de objetos que estudia entonces vuelvo a a Orwell cualquier campesino que esté anclado en una tradición donde se valora la responsabilidad moral hacia el otro puede tener mejor criterio que un científico eximido de pasar por la formación en filosofía en artes y en literatura si tanto Husser como Horkheimer como Habermas a su manera mostraron que la ciencia no es desinteresada Auschwitz es la evidencia absoluta es decir Husser Horkheimer Habermas han planteado los mejores argumentos para mostrarnos que la ciencia no es desinteresada y valoramos mucho lo que hizo Husser Horkheimer Habermas pero Auschwitz es la evidencia absoluta de que la ciencia no es desinteresada una educación basada en ciencias no es una educación ni inocente ni ingenua ni está exenta de peligros la filosofía por su parte decimos que Auschwitz lo ha tocado todo lo ha afectado todo la filosofía por su parte no ha dejado de confrontarse con Auschwitz Emanuel Levinas Anna Arendt Sara Kaufman Manuel Reyes Mate Santiago Kovalov Esther Cohen Alberto Sucasas son apenas algunos nombres incluso la obra incluso la obra de Foucault seguramente no puede darse sin la confrontación con Auschwitz no hay Michel Foucault sin confrontación con Auschwitz porque la biopolítica no es una abstracción Foucault nos inventó la biopolítica Auschwitz es su constatación histórica Auschwitz es la constatación histórica de un concepto tan caro a la obra de Michel Foucault aunque a él no le gusta pues que nos refiramos a sus trabajos como obras un concepto tan caro a la obra de Foucault encuentra su constatación o fue constatado realmente en Auschwitz en Auschwitz encuentra su constatación histórica con respecto a la pedagogía recuerden que estoy diciendo que Auschwitz lo tocó todo con respecto a la pedagogía Teodor Adorno lanza el imperativo de que toda educación ya no puede plantearse ya solo puede plantearse más bien como educar después de Auschwitz toda educación ya solo puede plantearse como educar después de Auschwitz es decir toda educación es un después de la catástrofe y ni que decir de como Auschwitz afecta el arte de hecho sumérmosle algo más un proyecto tan importante como el proyecto Pensar en Español liderado por Manuel Reyes Mate es un proyecto que no tendría sentido sin la constatación histórica de Auschwitz voy finalizar una cosita si es que ya ya nos llegó una pregunta incluso por el chat la idea es como dar espacio a preguntas para que vaya cerrando por favor muchas gracias si voy cerrando el malestar semántico hay una profusión léxica que intenta nombrar lo innombrable cierto decimos el holocausto la choa la catástrofe la barbarie el genocidio entre otros cierto eso que para nosotros es de una profusión léxica para los nazis sin ninguna consideración moral y haciendo coincidir el hecho dar la muerte con el derecho la ley es decir dar la muerte por ley nombraron la solución final nosotros nos debatimos es Auschwitz es el holocausto es la choa es la catástrofe es la barbarie es el genocidio que es para los nazis era simplemente la solución final es decir hacer coincidir el hecho dar la muerte con el derecho que es la ley es decir dar la muerte por ley es la solución final ese continuo desplazamiento lingüístico da cuenta de la dificultad de nombrar lo innombrable da cuenta de la dificultad de dar nombre a algo que excede las consideraciones sobre humanidad por eso la cuestión de las ideas humanistas del siglo XIX mueren en el último horno crematorio es decir esta esa desplazamiento en el lenguaje muestra la imposibilidad de dar cuenta de poder hablar sobre el bien o sobre el mal cierto mientras la mientras la humanidad y el bien la idea de humanidad y la idea y la idea de bien resultan ser conceptos ideales regulativos si usted lo quiere así el mal es evidente la idea de humanidad el bien son conceptos son ideales regulativos pero el mal es evidente es un hecho constatado históricamente Auschwitz no se oculta en los conceptos tal vez por ello todo concepto fracasa tratando de capturar su núcleo en palabras de Alberto Zucasas en esta imposibilidad radica un malestar semántico estamos apurados por el deber de memoria somos responsables de educar a las generaciones después de Auschwitz somos responsables de mostrar a las generaciones venideras de que Auschwitz existió y existe pero no conseguimos hacerlo sin banalizar la experiencia de las víctimas máxime que hoy según la corrección política cualquiera que sienta afectada sus vanidades subjetivas reclama para sí la condición de víctima todos somos víctimas dicen por ahí y con eso en verdad las víctimas vuelven y son quemadas y desintegradas dejándose acaso una memoria de humo o sea el problema de hablar de Auschwitz es convertir esto en una banalización finalmente esto sí es lo final en que el malestar semántico el malestar semántico que me produce usar el concepto de campo o la noción de campo lo podemos retrotraer a dos preguntas ¿cierto? ¿hasta qué punto la noción de campo propuesta para la pedagogía se levanta como una mueca de desprecio por la memoria y hasta qué punto se puede realizar la corrección del mundo los judíos dirán su reparación conservando la gramática de Auschwitz repito ¿hasta qué punto la noción de campo propuesta para la pedagogía se levanta como una mueca de desprecio por la memoria y hasta qué punto se puede realizar la corrección del mundo los judíos dirán su reparación conservando la gramática de Auschwitz esto es básicamente lo que tenía para compartirles el día de hoy muchas gracias gracias profe sugiero que entonces recojamos varias preguntas para que después nos puedan pues creo que nos da tiempo unas tres cuatro preguntas para después dar paso a los ponentes para para sus respuestas el profesor Diego Muñoz levantó la mano ya le doy la palabra a él voy a leer primero una pregunta que nos hace Laura Giraldo en el chat dice la cárcel sería entonces uno de los escenarios de campo por excelencia que como sociedad hemos legitimado asumo que ahí se cierra la primera pregunta y si es así qué es lo que los buenos entre comillas esperan que suceda con las vidas que permanecen en tal campo bueno esa es una pregunta recojamos entonces otras profesor Diego le damos la palabra adelante muy bien bueno buenas tardes a todas y todos gracias por este espacio es un espacio digamos muy enriquecedor porque permite poner en discusión asuntos que hemos tratado en diferentes escenarios por eso doy las gracias a los ponentes pero yo quisiera iniciar digamos llegar a dos a dos preguntas pero con una reflexión inicial la reflexión inicial es que creo entender en la perspectiva de los dos ponentes que acercarnos a la pregunta por la pedagogía no puede ser acercarnos a un concepto sin historia ¿cierto? entender esto a la buena ultranza de los historiadores de conceptos es entender que todo concepto es un problema es un problema lejos de llegar a una solución final tipo Auschwitz lo que llegamos es a un punto donde hay fuerzas que tienen que entrar en tensión en ese sentido pues creo en esta en esta forma de comprender la pedagogía que la pedagogía no se puede desvincular no solamente de ser un concepto sino también de ser un movimiento un movimiento que no es solo el movimiento de las ideas para de alguna manera entender la pedagogía como una historia a la paideia estoy parodiando al profesor Jaime Jaramillo Uribe sino también entender ese movimiento como un movimiento político no solamente el movimiento pedagógico colombiano sino siguiendo a Funk entender que toda pedagogía ha orientado un movimiento político movimiento político que podemos registrar desde el 18 siglo 19 y aún en la actualidad tendrá algún desde ese punto de vista digamos hay un fantasma hay un fantasma que recorre el campo histórico de la pedagogía hay un fantasma y un fantasma que se vuelve digamos mucho más acuciante en los debates colombianos sobre todo digamos a finales del siglo pasado y ese fantasma es el maestro y estoy parodiando nuevamente al profesor Caruso precisamente en un texto que es muy importante que lo reconozcamos y es la lectura que él hace con cierta distancia a la forma como tanto el grupo Formaf como el grupo de historia de la práctica pedagógica que es en singular no en plural trabajamos el concepto de campo y el profesor Marcelo dice hay un fantasma que recorre ese fantasma es el maestro cuando uno dice darle la voz al maestro cuando uno dice la pedagogía es el saber del maestro como enfrentamos ese fantasma si lo estamos nombrando como si de por sí ese fantasma ya existía entonces creo que es una metáfora interesante el manifiesto Marx lo resolverá diciendo que de los comunistas tienen que hablar del comunismo tienen que hablar los comunistas yo me imagino que cuando alguien dice darle la voz al maestro pues claramente lo que tiene que dejar es que el maestro hable por sí mismo si esa es la forma de entender la pedagogía pero si no es esa la forma de entender la pedagogía podemos comprender que es un movimiento que tiene una pretensión y esa pretensión es el cambio de las nuevas generaciones es una pretensión que no solo encarna la figura del maestro sino que tiene que ver con todo un trabajo con la cultura en ese sentido yo tengo dos preguntas la primera pregunta para el primer expositor es volviendo a esto porque el grupo es en singular historia de la práctica y cuando de alguna manera se utiliza plural grupo de historia de las prácticas pedagógicas ese plural porque aparece lo segundo para el profesor Alexander el profesor Alexander ataca el concepto de campo me parece que es interesante el lugar donde se ubica para atacarlo pero la pregunta desde un autor que sé que no le interesa a Alex pero quisiera jugarme un pulso con él con esto es con Bordeaux entender que el campo es un escenario donde entran fuerzas en tensión incluso llevándolo a la experiencia radical de los campos de concentración es entender que incluso allí puede salir un Víctor Flanklin puede salir un Primo Levi es decir pueden salir también ejercicios de resistencia y de transformación si de allí puede salir esto ¿por qué negar la posibilidad del campo también como constructor de líneas o de fugas con respecto a una situación tan extrema como puede ser el exterminio y en ese sentido para nosotros podría servir el concepto de campo pedagógico para leer las líneas de fuga o de resistencia no solo las soluciones finales muchas gracias gracias profesor Diego tomamos nota entonces de estas preguntas nada más claramente pues como dirigidas a una y otra persona yo había visto que el profesor Juan Felipe Garcés también había levantado la mano ya no veo esa manito pero no sé profesor Juan Felipe está ahí ¿cierto? no sé si abrimos para su intervención esa pregunta y ah la profe Araceli también y ya damos paso a las respuestas entonces profe Araceli si quieres empecemos contigo que veo que acabaste de levantar la mano si te parece bien que no veo a Juan Felipe sí aquí acaba de decidir profe que está conectado ah listo sí profe entonces adelante abre el micrófono y nos haces pues la consideración que vas a hacer y luego la profe Araceli qué pena profesor Araceli que hable primero ah bueno que profe Araceli adelante pero no sé por qué no está no sé si a ver entonces avanzo yo o qué sí por favor profe bueno entonces esas dos últimas preguntas que hizo Alex en su intervención son verdaderamente pues a mí personalmente me 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 sacuden mucho y tal vez me permiten empalabrar la pues como la preocupación que que me surge pero yo quisiera yo quisiera como como cierto analista político sobre esto voy a decir tres cosas entonces voy a decir tres cosas Juan Felipe analiza entonces voy a decir lo siguiente miren yo tengo una una gran dificultad con con mejor dicho voy a hablar sin sin rodeos porque la noción de campo es tan importante para nosotros porque ninguna otra denominación para este campo disciplinar perdón la expresión no sirve cierto no lo podemos llamar no lo podemos llamar pedagogía porque un montón de personas que trabajan en las facultades de educación siempre dicen no 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 los pedagogos son otros cierto en los del departamento de pedagogía si entonces si uno tiene 40 profesores de una facultad de educación y dice le voy a tomar foto a los pedagogos yo creo que ni el 5% de los presentes se deja tomar la foto y eso algunos de ellos porque dan cursos que evidentemente son de pedagogía porque por lo menos el título así lo dice punto número 1 el profesor alejandro álvarez recientemente respondiendo a el célebre estudio de la universidad javeriana que insiste en la tesis de que los maestros somos de estratos bajos y por ende sufrimos de alguna discapacidad neurológica dice que en colombia pues nunca ha habido ciencias de la educación bendito sea el señor él es un positivista feliz pues que siga siendo positivista feliz yo no me puedo imaginar a economistas sociólogos antropólogos bregando a darle un nombre a algo que ni nosotros somos capaces de darlo entonces no podemos decir pedagogía no podemos decir ciencias de la educación no podemos decir ciencias de la educación en fin ¿de dónde sale ese problema? sale del célebre asunto de los años ochenta y noventa del debate sobre el estatuto epistemológico de la pedagogía en aquella época célebres lectores de filosofía con dificultades serias de lectura decidieron que la pregunta esencial de la filosofía de la ciencia era por el 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 objeto y el método de algo entonces si algo tenía objeto y método eso es ciencia y si no tiene objeto y método pues es cualquier otra cosa menos eso yo pues he tratado de leer filosofía toda mi vida con alguna con todas las limitaciones propias pues de haber nacido en manrique y no ser un milagro sociológico ni nada de esas cosas ni estudiar en la javeriana ni nada de esas mierdas pero perdón por lo de la javeriana entonces yo no sé de dónde salió lo de lo de eso del objeto y el método cierto y entonces un célebre libro del profesor Bedoya determinó a Colombia como una marca de la piel de una res con ese problema tan complicado cuál es el objeto y el método de la pedagogía y así en ese sentido entonces el gran debate en pedagogía que lo llamó el profesor Mario Díaz lo llamó el epistemismo es el problema de cuál es el objeto y cuál es el método de la pedagogía como yo estudio filografía y nadie sabe qué es eso pues nosotros no vivimos obsesionados con eso y yo conozco físicos que si uno les pregunta cuál es el objeto y el método de la física estallan de la risa se mueren de la risa cuando uno les hace esa pregunta obviamente pues bueno entonces nosotros nosotros quedamos con un problema grave falta de denominación de lo que hacemos nosotros escribamos lo que escribamos o lo que sea o lo que hagamos en las facultades de educación o lo que no hagamos eso se quedó sin nombre para acabar de ajustar el grupo de historia de la práctica pedagógica en singular porque no hay sino una práctica dice que la pedagogía es el saber del maestro sobre la enseñanza entonces por ejemplo yo yo no sé de qué hablo pues pues porque yo no trabajo en un preescolar no yo trabajé en un colegio no sé si en los dos años que trabajé en la institución Jorge Robledo me autoriza para hablar en nombre de la pedagogía como dijo alguien que fue rector de esa institución que decía usted no puede hablar en nombre de la pedagogía bueno entonces yo no sé ni qué digo ni qué escrito ni eso de dónde cabe ni nada el profesor Javier Sáenz Sobregón en un texto que escribió sobre la relación entre filosofía y pedagogía ofendido porque en alguna universidad donde trabajó algún filósofo se reía de él decidió que no existe ninguna relación entre la filosofía y la pedagogía entonces bueno listo yo me tengo que aguantar las mismas bromas y eso no me preocupa a mí alguno me preguntó por la etimología de la palabra pedagogía se la respondí y entonces ¿qué hago? acabo con el universo mundo porque un profesor de filosofía no entiende de qué es que escribo yo pero bueno entonces a donde quiero llegar es a esto el profesor Mario Díaz en los años 90 ve la proliferación de publicaciones investigaciones etcétera y encuentra en la noción de campo que él retoma de Foucault y de Pierre Bourdieu con herramientas de la sociolingüística de Bernstein y reconstruye el campo intelectual de la educación o sea las personas que en las universidades investigan sobre educación lo contrapone o lo contraponen o dice que hay un gran campo de la educación y dentro de ese gran campo de la educación está el de la pedagoga el intelectual de los que escriben el pedagógico curiosamente que es el de los maestros que reproducen y uno que regula las relaciones entre ambos y eso le sirve a él porque la noción de campo es una noción metodológica pero nosotros lo convertimos en una designación de lo que hacemos y ahí es donde la confusión conceptual es brutal eso es como si los abogados en lugar de los médicos en lugar de decir medicina dijeran el campo de la salud y vos que haces no yo investigo en el campo de la salud pues por supuesto que sí pero el médico en medicina la enfermería en el campo de la enfermería etcétera etcétera es una noción metodológica de análisis que se convirtió en la designación de lo que hacemos y ahí está el grave problema que tenemos porque nos ha tocado buscar alternativas alternativas ¿para qué? para nombrarnos a nosotros mismos obviamente y en eso para terminar quiero quiero recoger lo que dice Alex las preguntas finales yo quiero señalar lo siguiente obviamente o mejor dicho digámoslo de esta manera muchas nociones muchas nociones de orden metodológico se han convertido en esencialidades saber por ejemplo saber es una noción metodológica en Foucault y entre nosotros es el santa santorum de la imbecilidad y seguimos con las cosas entonces modelo pedagógico el profesor Rafael Flores intentó hacer fenomenología y nos dejó el peor entuerto en la historia de la humanidad tanto que hasta la universidad en este momento está construyendo su modelo pedagógico como sea esa es una fascinación criolla usa juntar dos palabras y aparece de la nada una entidad eso se llamaba magia en otra época entonces ya no estamos hablando de pedagogía sino como de magiogogía o no sé qué es esta cosa que hacemos pero si hay algo en lo que quiero concluir y es en lo siguiente la noción de campo es una noción esencialmente metodológica muy útil cuando las disciplinas no son tan móviles como por ejemplo o mejor dicho o lo que yo quiero hacer un análisis sociológico es tan complicado como el arte en las reglas del arte que hizo Pierre Bourdieu pero o de la literatura etc pero nosotros tenemos esa falencia de entrada una noción metodológica para poder hacer un análisis sociológico se convirtió en el nombre de algo que no le pudimos dar nombre no le pudimos dar nombre ahora en Alemania dice el profesor Marcelo Caruso están trabajando en Bildung Fortune en perdón en Bildung Wissenschaft ciencia de la formación yo no me alcanzo a imaginar la cantidad de suicidios que suscitaría si uno fuera tan atrevido de decir en nuestros ambientes que lo que hace es ciencia de la formación cierto pero bueno es la vida y es todas estas cosas obviamente la noción de campo es una noción fundamentalmente militar el lenguaje de la noción de campo es un lenguaje pugnás las posiciones en el campo ese es un lenguaje que efectivamente tiene una se refiere a un campo de batalla de hecho ese campo de batalla tiene generales y esos generales son los que tienen nobleza de estado para decir que existe y que no existe dentro del campo pues en las categorías que usa Pierre Bourdieu yo recojo la inquietud de Alex y me parece esencial que nos hagamos esa pregunta pero sin olvidar el contexto en el cual nosotros tuvimos que recurrir a una noción que permitiera aglutinar las producciones porque quienes producían sobre en las facultades de educación en los institutos de pedagogía nunca encontraron una designación para ello por ejemplo vaya que uno diga que es filósofo de la educación para que le dé un derrame a la mitad de la humanidad de saber pedagógico o que uno pues eso es una cosa es intentamos solucionar un problema de designación de un de lo que hacemos y metimos las patas gloriosamente y nos hemos metido en unas discusiones excepcionales yo recuerdo que cuando leí que es un campo de Giorgio Agamben yo quedé completamente descolocado porque efectivamente uno bregando encontrar cómo nombrarse y no encontrando lo que ahí está cierto puede meter las patas de un modo tan grande como ese y yo estoy de acuerdo en que esa designación de campo tiene una carga semántica que hay que repensar Profe muchas gracias voy a darle el paso a la profesora Araceli porque ya estamos más allá de la hora del evento y además porque les recuerdo a todos que este es el primero pues a quienes no llegaron cuando iniciamos este es el primero de varios conversatorios entonces pueden seguir asistiendo a las siguientes conferencias que tenemos planteadas para que allí también traigan a colación porque creo que este apenas es el inicio de la discusión entonces bueno Profe Araceli adelante le prometo que voy a ser súper breve muchas gracias yo tengo problemas con una definición que dio Alex al inicio de su exposición vuelvo a insistir no voy a ocuparme de la primera exposición porque no la escuché y lo voy a decir así de una manera bastante tajante que la pedagogía no se ocupa de la educación y lo voy a decir porque porque es un problema de traducción en un maravilloso texto que tengo aquí en la mano me voy a permitir leer porque es muy breve el traductor del texto de Von Humboldt sobre la teoría del Bildung dice lo siguiente preparando la presente traducción dos problemas fueron identificados que no tuvieron una solución muy cómoda estos son el término Bildung en sí mismo y la cuestión del lenguaje inclusivo eso no lo voy a leer voy a leer solo el del Bildung como se ha notado se va a notar muchas veces en este volumen aunque la palabra Bildung es convencionalmente traducida as education en inglés este no es la traducción adecuada y no cubre las connotaciones de la palabra que el concepto tiene en alemán eso es uno de los problemas más serios que tenemos porque Bildung es Bildung no tiene traducción ni al español ni al castellano ni al inglés ni al francés es un concepto complejo en sí mismo que está enranjado en una cultura entonces la pedagogía no se ocupa de la educación porque la educación es una institución social y entonces como institución social hay un conjunto de disciplinas que estudian pero la pedagogía no se ocupa de la educación y tampoco se ocupa de la enseñanza porque la pedagogía no es el saber fundante de los maestros tampoco y no es el saber fundante de la enseñanza entonces ahí tenemos unos problemas súper súper serios que no hemos sido capaces y yo en eso comparto los problemas de Juan Felipe porque yo tengo los mismos porque como yo no tengo una formación francesa ni tengo una formación inglesa tengo una formación eminentemente alemana por las tradiciones en la escuela que me formé como maestra para mí la pedagogía es una disciplina del conocimiento que sigue la regla de toda disciplina de conocimiento cuando se trata de producir conocimiento entonces yo creo que ahí hay un tema no menor que es imprescindible que pongamos lo pongamos arriba de la mesa hay que poner las traducciones arriba de la mesa la pedagogía es una disciplina del conocimiento que el saber pedagógico eso es una discusión que vamos a tener que retomar en algún momento pero no podemos seguir asignándole a las traducciones que las traducciones nos impongan los significados que tienen en las lenguas en los que se traducen y eso es un problema súper serio cuando Bill Tate dice en la historia de la pedagogía que la pedagogía es la teoría de la formación en castellano tampoco se entiende lo que quiere decir porque en realidad es la teoría del Bill Tum y lo que trata de dar cuenta la pedagogía en su trabajo de investigación es en las relaciones que dan sentido y significado al Bill Tum y eso está por verse entonces para mí ese es el problema mayor que tengo y sí comparto con Alex de una manera muy profunda su discusión sobre el campo porque para mí el campo viene de un señor que se llama Maxwell y lo trajeron a las ciencias sociales a través de la psicología los psicólogos de la forma los señores de la Gestalt Theory porque la forma de la Gestalt Theory es el campo de Maxwell y de ahí pasó a Bourdieu y de ahí seguimos para adelante así dulcemente entonces hay que mirar con mucho cuidado esos conceptos gracias gracias profe bueno yo creo que chas en las 6 y 10 aprovechemos para hacer la respuesta a las preguntas concretas que creo que estas dos últimas son más consideraciones para el debate y que tendremos oportunidad de debatir en otros espacios pero si hay dos preguntas muy puntuales las que hizo el profesor Diego Muñoz y la que hizo Laura por la por el chat no sé Juan si respondes primero la pregunta que hacía Diego para ya darle la palabra a Alexander y que responda a las dos preguntas que si corresponderían como a él ¿te parece bien? ok está bien entonces no Diego muy oportuna la pregunta yo creo que el grupo se ha pensado en la práctica pedagógica y se ha pensado la pluralidad en términos de poder establecer diálogos con otros campos disciplinares para hablar de la pedagogía y con otros grupos entonces esa pluralidad de prácticas que se dan en lo educativo son las que han permitido ese diálogo y eso es lo que el grupo ha planteado en términos de esa pluralidad o al menos así lo he asumido yo lo he comprendido gracias Tofe bueno Alexander te damos la palabra no sé si te acuerdas todavía cuál era la pregunta de Laura también o te la recuerdo no sí sí la recuerdo perfecto Juan Felipe lo debes lo debes saber no Juan Felipe lo sabe mejor que yo en verdad y método no sé qué digo yo las primeras 50 páginas Gadamer dice que en el concepto de Bildung la filosofía y las ciencias de la educación tienen su razón de ser entonces desde ahí lo que está haciendo el profesor Marcelo Caruso hablando de una ciencia de la Bildung resulta novedoso cierto por la manera como se configura nuestro presente pero entendiendo por novedad la actualización de algo que ya estaba planteado en el pasado con respecto a lo que dice la profesora Araceli de Tesanos yo comparto lo que ya está planteando pero haría dos salvedades Rudolf Bierhaus en su ensayo sobre Bildung nos plantea que en la actualidad cierto no está siendo allí en esa afirmación no está está desprendiéndose un poco de una historia de conceptos dice en la actualidad se usa de manera indistinta formación y educación hay un pulso allí tratando de mirar cuál prima sobre el otro si formación o si educación pero finalmente ese pulso se dirime es el tipo de interés por el tipo de intereses y por el tipo de tradiciones filosóficas que que los que combaten en ese pulso siguen digamos que no está decidido allí qué podrá ser Bildung si es formación y si formación es una cosa distinta educación o si educación también es formación aunque comparto como dice la profesora Tesanos pues en sentido estricto Bildung es Bildung y eso no tiene traducción por otra parte creo que vendría bien introducir a la discusión a la teoría benjaminiana de la traducción donde si bien toda traducción traiciona la vida de la obra de arte conoce una segunda vida a través de sus traducciones y obviamente eso no estará exento de riesgos con respecto a las preguntas puntuales la pregunta si la cárcel es una especie es un campo de concentración la cárcel no es igual a un campo de concentración porque se supone que la cárcel tiene un basamento jurídico es decir ahora el funcionamiento interno de una cárcel puede leerse como una puede leerse en algunos de sus rasgos como un campo de concentración porque a pesar de que haya un basamento jurídico para su funcionamiento el funcionamiento interno puede ser cualquier cosa ¿cierto? cualquier cosa puede pasar ¿cierto? una mujer que nunca ha sido frecuentada por un hombre resulta en embarazo y así sucesivamente en una cárcel ocurre cualquier cosa y eso quiere decir que su funcionamiento excede su basamento jurídico y al exceder su basamento jurídico es porque tiene un funcionamiento similar a un campo a un campo la pregunta que hace el profesor Diego yo creo que me voy a salir por la sencilla porque además estamos cansados todos pero me voy a salir por la sencilla yo le invitaría que entrara antes de hacerme preguntas que intentara entrar a las preguntas que lancé al final de 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 mi intervención que si porque antes de intentar dar respuestas a esas preguntas pues se me está diciendo bueno pero porque no salimos de las preguntas y y y consideramos el campo como como una posibilidad porque del campo mismo salió salió la primo levi dando testimonio de lo intestimoniable sí claro por supuesto pero yo no estoy ni siquiera señalando dejemos de usar la noción de campo estoy señalando el punto donde el cual el uso de un concepto como bien aclara Juan Felito un concepto metodológico pasó a denominar lo que hacemos acríticamente y sin siquiera haber atravesado ese concepto por una lectura ética o una lectura moral yo lo dejaría por ahora acá y celebro que sigamos haciendo esto y nuevamente les agradezco a todos los que se conectaron a Juan Pablo a Melisa a Viviana a la profesora Araceli y gracias a todos muchas gracias a todos por estar aquí a quedarse a quienes se quedaron hasta el final los 78 que persistimos muchísimas gracias aunque ya mucha gente se nos está yendo les dejo aquí la invitación para el próximo evento ahí sí vamos a entrar de forma más precisa a la categoría del campo en la pedagogía y creo que muchas de las preguntas que se hicieron hoy y de los debates en esa oportunidad creo que podrán ser tratados entonces los esperamos el 12 de noviembre a las 4 de la tarde por este mismo canal y les estaremos enviando la invitación muchas gracias a todos a quienes no sean del pregrado y necesiten información o quieran la grabación nos pueden escribir a este correo electrónico y bueno dicho esto entonces creo que podemos entonces ya cerrar definitivamente muchas gracias por su participación y nos vemos la próxima hasta luego que estén muy bien y y y y y y